Ya no hay barreras que te impidan acceder a la universidad, porque el Estado te ofrece postular a las becas y formas de financiamiento. Además, en Melipilla, la Universidad del Pacífico te entrega unas becas y sistemas de financiamiento que te permitirán empezar a vivir tu futuro profesional. La Universidad del Pacífico es tu universidad en Melipilla. Acreditada. Te validamos. Sede Melipilla, admisión 2014. Consulta por créditos, becas y financiamiento. ¡Gracias!